Estamos sentenciados, sentenciados, te lo aseguro. Acabados. Esta batalla ha acabado, Leónidas. La batalla habrá acabado. Cuando yo diga que ha acabado. Los inmortales nos habrán rodeado al amanecer. Las termópilas habrán caído. ¡Espartanos! ¡Preparaos para la gloria! Gloria has enloquecido. Ya no hay gloria que esperar. Solo podemos retirarnos por rendirnos o morir. Esa elección es muy simple para nosotros, Arcadio. Los espartanos jamás se retiran. Los espartanos jamás se rinden. Muchachos, atended. No hay retirada. No hay rendición. Esa es la ley espartana. Y como exige la ley espartana, nos quedaremos y lucharemos. Y moriremos. Una nueva era comienza. Una era de libertad. Y el mundo entero sabrá que 300 espartanos dieron su vida por defenderla. ¡Hoo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.